¿Qué tal amigos de YouTube? Bueno pues estamos aquí en nuestro mensaje mensual y antes que nada quiero recordarles que también estoy en Patreon por si me quieren apoyar me pueden apoyar desde un dólar o tres dólares y aquellos que me apoyen con tres dólares al mes que es casi nada pueden ver mucho material por adelantado de hecho todo el material que corresponde al mes de agosto septiembre y octubre para los cursos de patrones y de Python ya se encuentra en Patreon y también una gran parte del curso de inteligencia artificial para videojuegos ahí lo pueden ver y quiero agradecer a los que me están apoyando ahí a Carlos a Chepe a David Ville a Elo Molina a Ignacio Alcaino a Javi Ortega José Ángel Hidalgo y Michael Douglas y bueno pues en este mes acabamos el curso de Solid y vamos a estar teniendo los viernes material con relación a Unity aparte de que como me han estado pidiendo lo de Machine Learning bueno ya estoy empezando a crear las primeras lecciones con relación a la parte de matemáticas y vamos a ir teniendo todavía más material sobre Python sobre inteligencia artificial pero desde luego no nos vamos a olvidar de C Sharp también vamos a seguir aprendiendo más cosas de C Sharp todavía hay mucho material con relación a él bueno pues que más pues quiero agradecer también a Quali a Quali Studios que me hicieron el favor de invitarme a dar una conferencia sobre inteligencia artificial en videojuegos en su evento de Rush Gaming 2019 muchas 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 gracias a Quali fue una experiencia muy muy padre y si ustedes los buscan en Facebook bueno pues lo pueden encontrar como Quali Studios y ahí está el video de la conferencia también algo que les quiero pedir si han encontrado las lecciones los cursos todo esto útil bueno pues quiero pedirles que por favor me apoyen difundiendo el canal voy a empezar a sacar unos pequeños anuncios tanto en mis redes sociales en Facebook de Nicosio Red y Nicolás de Rioja como aquí en el canal con los diferentes cursos que ya tenemos entonces por favor ayudenme ayudenme ayuden ayuden a ayudenme ayudenme y ayuden 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 a firmar un Facebook de Nicosio Este Racing pilot y ayuden tampoco compartir4aste labia que no сотeno a lasском Zelens p tyrne y bueno pues se los voy a agradecer goberto 나 Hanım Спасибо lo que más tuvimos bueno el reordenamiento de aquí nuestra página en YouTube ya quedó reordenada para que aparezcan todos los playlists que hay y ustedes los puedan encontrar fácilmente y bueno pues básicamente esto es lo que ha sido este mes como siempre muchas gracias a todos por favor apoyen al canal compartan los videos, compartan las publicaciones en redes sociales necesito su ayuda para hacer crecer esto mucho más y entonces ya poder dedicarme más tiempo a sacar más material y contenidos para todos ustedes como siempre muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima lección gracias